Estamos planteando ese seguimiento de la Agenda de Desarrollo de Población y Desarrollo del Consenso de Montevideo, entonces lo que venimos a hacer es buscar la forma de contribuir a que las nuevas tecnologías sean parte del proceso de desarrollo que se está dando en esto rumbo al 2015, lo que es la Agenda 2015, buscar la forma de incluir las tecnologías en el desarrollo social.